Hay como un micrófonito, lo vas a apretar ahí y se va a escuchar. ¿Se va a escuchar lo que yo hable? Sí. ¿Microfonito? ¿A dónde? Ah, ya lo vi, ya lo vi. ¿Me oyes? Sí, sí te oyo. Ok, mija, vente para tu cuarto que esa bebé está dormida. Me voy a ir, ¿no? Bueno, entonces me pongo así y se re. Ajá, cambio y fuera, cambio y fuera. Águila 1, ¿me oyes? Águila 1, ¿me oyes? Sí. Tú eres Águila 1, yo soy Águila 2, así hablo yo en las obras por radio. Águila 1, ¿me oyes? Sí, mira cómo hace mi hermana Dunea. La estás despertando, ya te estoy viendo que la estás despertando. Yo nada más te la estoy mostrando. Ajá. Ay, Vicky, vente para acá, pues. Bueno, mi papá ya volvió. Yo nada más te lo he llevó. Ay, me lo he llevó. Uy, yo nada más te lo he llevó. Aguila 1, ¿no? Yo nada más te quiero. Yo nada más te lo he llevó. Sí. Ok.